Hay que sacar todos los corruptos del gobierno Es para najayos que tú vas Yo soy el Dr. Fadur A mí hay que respetarme Búscame en YouTube Los comentarios del Dr. Fadur También en Instagram Dr. Fadur 1, así como en TV Y en TikTok Un saludo especial A Doña Julie Diep Allá, Rhode Island Estábamos pensando en comernos Allá en Sanguivia el jueves 23 El pavo con su esposo Nelson 10, pero Todavía estamos aquí Vamos a ver como para la Navidad Quizá para el 24 estemos juntos por allá Quien sabe Una buena diligencia que tenemos que se haga por allí También Un saludo especial Quiero mandarle Al jefe de la policía Román Perata Un hombre Que hace su trabajo Y que va a seguir las mismas líneas Que tenía General Ten Así como Todos los hermanos policía El coronel Peralta El coronel Montaz El general que está en la vega El general Contreras El general Acona El general González Moquete Y todos esos muchachos Que trabajan por el bien del país Que son autoridades Pues En las van los dictadores Señores Esta noche karaoke Con una música Tranquila Suave Donde usted se la pasa bien Da su bailadita Canta Sin desorden Si no Una música adaptada Para los tiempos de nosotros Donde uno se la pasa bien Al cuerpo de rey Con un panqueo De más de 50 vehículos Y Unos platos especiales De que es Stalin De Stalin Un muchacho Que usa unos lentes Para ver bien la comida Pues Un saludo especial para él Señores En este tiempo Se ha aparecido Hace alrededor de una semana El banquero Que acabó con el baníter Va de Figueroa Ese señor Como El presidente Abinader Está en campaña Y él Es de los canchanchanes De Leónel Fernández Que Leónel Fernández Trabajó en el baníter Como Abogado De oficio De baníter Él cree que le van a devolver Los bienes Que él está reclamando Donde él está equivocado Leónel parece que le dice Yo Si gano Te voy a poner la situación Como era antes Pero vamos a darle Para atrás A la cosa Va de Figueroa Se politizó Y Le dio una tarjeta A Hipólito Mejía Para que hiciera gasto Pero esa tarjeta La paga el banco Entonces Se dio un caso De que Hicieron una compra En España Y otra En Estados Unidos Y entonces El hombre paró eso Porque se compraron Unos relojes Roles carísimos Y otra cosa más De mucho valor Entonces Eso trajo una desaveniencia De que Hipólito se sintió Un poquito mal Pero ya El hombre también Tenía un hoyo En baníter Que estaba valorado Ese hoyo En 17 mil millones Porque él contaba Que Hipólito Le iba a dar El fondo de pensiones Que en ese entonces En el 2003 Eran 47 mil millones Que lo manejaba Percha Hernández Pero Hipólito no se lo dio A él Sino se lo dio A Alejandro Grullón Al Banco Popular Entonces Ahí vino La debacle Donde tuvieron Ellos una discusión Donde él le dijo A Hipólito Mira Tú eres mi presidente Pero Yo tengo el dinero Entonces Hipólito Le dijo A él Apira ¿Por qué tú no apiras? Y él le dijo Yo tengo dinero Que te puede tumbar No lo tumbó Pero le hizo Una campaña sucia A Hipólito Cuando el baníter Se liquidó Donde Hubo Mala Repartición Balaguer Ya había muerto En el 2002 Que Hipólito Iba a buscar Toda la semana Los consejos sabios De Balaguer Y Sammy Sosa Tenía mil millones Pero Luis Marcún Que era jefe Del Banco Central Se lo devolvió Pero hay que ver Si ahí no hubo Un peaje Para devolverle eso A Sammy Sosa Lo mismo que Aguaro A 550 millones También se lo devolvieron Donde debieron De haberle devuelto 25.50 En efectivo Y lo otro En bono Y no hacer el hoyo Porque el hoyo Lo hizo Ramoncito Baja de Figueroa Con los 17.000 millones Pero Hipólito Lo hizo más grande Cuando lo hizo De 55.000 millones El país Sufrió El respaldo Que tenía No lo podía hacer No lo podía Ya hacer nada Entonces se trasladó Leonel a Santiago Con saco De dinero Y comenzaron Aquí en Santiago Con Vicente Vengo a la cabeza Aquí Bienvenido Pérez Y otro Pérez de Itamás Con unos sacos Comprando dólares Para subir El precio Del dólar Y llegó A estar A 58 Por uno Ese dólar flotante Cambiaba Diario Los precios En los supermercados Y La comida De la ama De casa Que fue la que más Sufrió Que no tenía acceso Al supermercado Ni a la farmacia Lleva a comprar Pollo carísimo Huevo carísimo Arroz carísimo La leche De los niños Caros Todo caro Debido A este desarmado Que vino con los cuantos De Baja de Figueroa Para que Hipólito No se reeligiera Y así Hipólito No pudo reeligirse Entonces lo que Él le dijo En la discusión Que tuvieron Que Él lo podía tumbar Pues mira Ahí lo hizo Ahora tiene un resentimiento De que quiere Ir en contra El presidente Abinader Porque Es de la misma línea Que está con Hipólito Creyendo que Leone Le va a salvar la campana Porque él le está alegando Que él no le debe Nada a nadie Porque ahora Usted sabe que los tiempos Cambian En el 2002 El dólar estaba Al 12.50 Y después subía Al 17 Estaba al 17 Más o menos Pero llegó Hasta el 58 Por culpa de Leone Para regresar Era el poder Como regresó Entonces ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente ¿Qué pasó eso? Que Esteban de Figueroa Que es un compilador Que tiene dinero Que tiene dinero Que ahora tiene Un dile de carros En la capital Que Dice que Le vendió el listín A una serie de gente Pero el listín El que manda el listín Es Leonelito Fernández Buscaron Que no iba a pelar Por eso Lo soltaron Ahora Nos puede venir a decir Que Hay que ver Si es débil O no debe Que si Lo que dejó Con eso Se liquidó Cuando este señor Se robaron 17 mil millones De los ahorrantes Y quería tapar Esos 17 mil Con los cuatro De fondos de pensiones Y tenía Una tal Vibrian Lugrano Y un tal Álvarez Renta Y Yo recuerdo Una vez Que yo llamé Al doctor Julio Jacín Pues yo tenía Una oreja Que me habían dicho Que Banco Andaba a Mar Y yo Le dije que estaba a Mar Y me puse a hablar Con un tal señor Que no Que todo estaba bien Pero yo voy Con un empresario Allá Al Baninter A Una propiedad Que tenía en la terrena Señor Que le había vendido A un señor italiano Por 56 mil dólares Y cuando llegamos allí Había un suizo Que estaba reclamando Que había depositado Un millón de dólares Y decían Que no le podían Debole ver el millón En ese mismo momento El depositándolo Y eso del Baninter Lo que parecía De más Era un salón De belleza La mujer arreglándose Las uñas Perfumada Pintada Y una dejadez Contra el público De manera Hasta que Todo Parecía más Un salón De mujeres De instinto Liviano Que Y de rodillas flojas Que Un banco Y digo Le dije yo Al amigo Esto anda mal Aquí Saca tu cuarto Pronto Nos lo dieron Los cuartos Cheleado Pero logramos Sacarlo En dólares Y en pesos Y lo trajimos Para acá Para Santiago Para el amigo mío Que vendió La propiedad Entonces yo me pregunto ¿Qué es lo que Este hombre Está reclamando? Va a venir Con esa campaña Como le hizo El vico De allí No habré Medina A Leonelito Que cuando El caso Quirino Que le buscó Quirino Para lo mismo Para ir en contra Esos Báez Son ladrones De nacimiento Porque Buena Aventura Báez Y Méndez Que fue presidente De la república Trevese Se llevaba Los papeles Del palacio Con su hermano Jerónimo Para Delinquir Y que Pero Santana No pudiera gobernar Que era Es rival que había Porque él era El partido De los rojos Y Cada vez que venía Era robar Hizo los famosos Papeletas Los camellos Que originó Una revolución En 1857 Con El general Barberde Pero que tuvieron Que mandar a buscar Pedro Santana Para que lo echara A él Del país Y Pedro Santana Tuvo que pagarle A los tabaqueros De allá De Alemania Que fueron los que Trajeron el acordeón Porque aquel Meregue se tocaba Con guitarra Y se pusieron En el placer De los estudios En la capital De la calle Pina A buscar 5000 pesos Fuerte Y Santana Se lo consiguió Para que no Los cañonearan Igual que los de Cerdeña Los sardos Que se abre el sardo Allá El sardo Es el catalán Pues Por culpa De este señor Tuvo un hijo Ramón Bay Se llama Así mismo Como él Que en una de las huidas Se llama Yahweh Tenía una mujer Por allá Y ese muchacho Viene aquí Y era rector De la universidad Y cuando Deciderio Arias Se azaroso Compiló contra Jiménez Que estaba Yorchando Que le decían Que todo estaba bien En el 1915 Lo pusieron De presidente De la república Y trajo El avea corpo Del derecho Consoctudinario Inglés Para seguir Delinquiendo Esa figura Política Que tiene en el país 108 años Entonces Díganme ustedes Que positivo Fue este señor Que ahora Está reclamando Cosas que Todo el mundo Sabe Que él Tenía Ese problema De cogerlo Ajeno Porque usted En un banco Puede coger Dinero El ahorrante Para prestarlo Pero no Para comprar No puede Comprar Ni tampoco Que si Si usted Es los dueños Del banco Tampoco Usted puede coger Prestado Eso es así Y está vendiendo Ahora diciendo Como para Aquel gobierno Este leonelito Este delincuente Que ha reunido Un grupo de delincuentes Porque tú El que está Con leonel Es delincuente No es Un dominicano Serio Es sirio Eso es así En otro orden Este Valdear Viso Hablando Mierda Con un tumor Que lo operaron Hace como 6 años En la cabeza Que tiene Residiva Que La inflación Está controlada A un 4.9 Porque la meta Era 4 Dijo el fondo El que firma Con el fondo Se va al fondo O es que usted No va a los supermercados Va de avisos Gediondo Aqueroso Que es lo que usted Se ha creído Engañando al pueblo Como dijo Abraham Lee Que usted puede engañar Al pueblo una vez Que el presidente No se que lo ata A ciertos funcionarios Que no lo quiere cambiar Que debiera de votar Y salen a cada rato Bien valorado Una vez Gediondo Una vez Es aqueroso Valorado De que Coño Esto es Esto es el colmo Eso quería decirle Para que ustedes Se empaparan De lo que Es este señor Ramoncito Váez Figueroa Que está Jodiendo ahí Y que ya esté Patricia Sulto allá En Italia Pero venga acá En otro orden El espectro Del autismo Señores Tenemos el espectro De la De la sociabilidad Que el niño juegue De la conducta Y de la comunicación Aquí el sistema límbico Que No está más duro En el niño Que no solamente Es un déficit Del desarrollo Del sistema nervioso No También Hay Situaciones Del perimundo Donde Hay sustancia Por ejemplo Como El plomo Que le traen En el crecimiento De los niños Esa pintura De plomo El plomo Que está en los radiadores El plomo Que está En la batería Son contaminación La mala alimentación De la mujer Usted ve Esa gente Que nace en vico Algunos de ellos Es por falta De alimentación De la mujer Uno tiene Seis músculos En el ojo Y entonces Sufre una debilidad Y en consecuencia Ustedes tienen Este vico Como el dañino De bremedines Eviciano Cuando usted ve Un vico Usted dice Záfate Mi primer Incluso lo dejo Porque Te casarean Esa gente Entonces viene bien Tenemos que Si a una mujer Le da Hipermesis Gravídica Que vomita Los primeros tres meses Por cuestiones hormonales También muchas veces Por problemas sociales Que le da vergüenza Que el padre La ve embarazada O los vecinos Y es una Repulsa Hasta la sociedad Aparte Del problema hormonal También puede tener Problemas en la alimentación Donde ahí es muy necesario El ácido fólico Que es muy rico En la lechuga Y en la espinaca De Popeye Se debe dar Ácido fólico Con hierro Y el hierro Se debe de dar En ayunas Ahí vi yo Que hay un brote En Barahona De una diarrea Yo le dije Al ministro De salud pública Hace ya Dos o tres meses atrás Cuando El El vírgula La cepa del Thor Del lazarillo del Thor Del 1635 Que da el cólera Que es la única Infección Que no da fiebre Sino descalmación Y deshidratación Masiva Con disposiciones Y arrecadentos 30 veces al día Y vómitos Incohesibles También Que parece Como dice High fine Bandada de pense Así como Arroz El presidente De la república Lo que tiene que decir La ministra de salud pública Es lo siguiente Que compre ácido sulfúrico O ácido clorhídrico Unos de los dos Y usted coge Y a cualquier vómito Diarrea Le tira Una gotica O dos goticas Y a los diez minutos Si se pone rojo Escarlata Como el rojo chino Es cólera Porque al único Que le da cólera Es al ser humano O sea A los animales No le da cólera Esa es la reacción De Tcharkovsky Simplificada Vamos A los Los cerca de 600 Centros de salud Hospitales Y su centro Vamos A darle un frasquito De ácido sulfúrico Clorhídrico Y que le echen Esa gotica Y ya los diez minutos Sabemos Yo estuve en una epidemia Que hubo ayer en el levante En el este Allá en Valencia En el 1970 Donde Cuando yo estudiaba En España Y eso era lo que se hacía Eso dice Que es una meba Que se yo que Una meba Lo casamos Y así Que ya se han muerto Seis personas Según dice Está tapado Eso es lo que tienen que hacer Lávense la mano Bien señores Glorifiquen el agua Tengan cuidado Donde comen Por la salmoneurosis Que muchas veces Que nos da Nos duele la cabeza Y tenemos las rodillas Flores Y nos da una radicalia Relativa Que nos baja La frecuencia cardíaca Que es la salida Del ventrículo derecho Que nos da el pulso Tenemos que cuidarnos A veces hay Gastroenteritis También Que es cuando prepara Muchos bocadillos Para una recepción Boda Cumpleaños Bautizo El etafilococcus Que está en el manto ácido De la piel Pero provoca Vómito y diarrea Eso sucede Si hay moca Ahí hay Salmonellosis Porque la moca En los pasteles Y en la leche Y en esas cosas Que le gusta Asentarse Y contaminar Tenemos tratamiento Para el Parkinson El pie rolico Está en moneda De reposo Muchas veces Por déficit De magnesio Y otras veces También La gente que trabaja En el campo Con los insecticidas Los gano Fosforados Por ejemplo Esparación Y esas cosas Que se usan Para las fincas De arroz Y otras cosas Más que se emplean Tenemos tratamiento También Para cuando usted Le da una trombosis Una embolia Un infarto cerebral Una hemorragia El infarto cerebral Es el 80% De las causas De los problemas Cardiovasculares Aquí Cerebrales La cabeza Es una masa De grasa El cerebro Es grasa Y lo mueve El azúcar El carbono 6 Que yo no como azúcar Porque mi mamá Tenía azúcar Todo eso es mierda Es mentira El cuerpo humano Es agua, sal y azúcar ¿Qué come azúcar? Obligado A ver Si usted es diabético Desde luego que no Pero Quiero decirle también Que tenemos tratamiento Para los problemas De la columna vertebral De los 22 Hace aferente Y eferente Hacemos un reflejo Abajo Que se llama De Babinski Que se levanta El dedo gordo Majestuosamente Y se abre el pie En abanico Si el niño Tiene menos de 2 años Y hace esto Se puede corregir Pero si pasa 2 años Ya es patológico Y si Si el Babinski Es positivo El problema Tiene la columna vertebral Eso es así de fácil Es decir que Esa gente que está En sillas ruedas Que tienen neuropatía Yo los levanto En las sillas ruedas Si está en coma Los paro de coma Porque actuamos Sobre el área límbica Que tiene que ver También Con el ritmo circaldiano Que es un reloj biológico Donde Ahí Que nos dice Cuando levantarnos Y cuando acostarnos Cuando se debe Disparar el cortisol De la cápsula Soprarnal Y cuando César Con los rayos Ultravioleta El sol Que aporta Un 5% Y son de tipo De rayos Donde nace Sale la metionina En la noche La melatonina Perdón En la noche Pero eso a los niños Autistas No lo dejen jugar Con la table Porque el color azul No lo deja dormir Porque el ojo Humano Nada más Tiene tres colores Es rojo El azul Y el verde Y todo confluye Y nos dan Ese arco iris Que vemos Entonces No lo dejen Para que el niño Pueda dormir Tenemos tratamiento Para la embolia Los infartos cerebrales Esa hepaticidad Que le dejan las manos Por ejemplo Esa parálisis Hipocalcémica Que hay Ahí hay una hepaticidad Y tenemos que trabajar Muchas veces Son las piramidales El área 4 Donde se ve afectada Que es área 4 Señores Es la que Nos mueve La extremidad superior E inferior Cualquier enfermedad Que usted tenga Por rara que sea O extraña Una mielitis O lo que sea Vaya por allá Que le resolvemos El problema Es cuanto La consulta mía Es con dinero Y sin dinero Si usted no tiene De gratis Vaya por allá Yo lo veo Le regalo la medicina Los visitadores Me lo dan Para que yo le dé Los primeros tratamientos Así que lo espero Por allá Aviso Déjate hablando Mierda Que la inflación Y vaina Quiero decirle Y a usted Ramoncito Valle También Santeadorazo Lo mismo quiero decir La salud pública Póngase la pila Que el dengue Ha acabado Con este país Por el cuido De ustedes Va a ser bandido Que el dengue Mierda Que el dengue De las mujeres Bueno Que el dengue Cabe